Hola, hola chicas y chicos, espero que se encuentren súper bien, bienvenidas al canal y sí, digo chicos porque me dejaron un comentario y que nosotros los chicos también te vemos así que pues, hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy vamos a estar haciendo un review de esta paleta que se llama Inferno es de la marca Bad Habit entonces bueno, nada, ¿por qué elegí esta paleta? de hecho la elegí y fue la que más me llamó la atención por los colores ustedes saben que pues yo soy bastante de tonos neutrales, tonos marroncitos, tonos llevables con esta paleta puedes crear looks pues tanto para día como para noche bastante, bastante pesado o algo un poquito más natural y más llevable les voy a dejar aquí el clip donde nos hicimos este look de ojos y también donde les hablo como que más o menos cómo fue la aplicación y al final del vídeo pues vamos a hacer como un resumen de qué me parece esta paleta vamos a utilizar esta paleta que se llama Inferno es de la marca Bad Habit y bueno, vamos a utilizar como primer color este color que está aquí que se llama Bonfire y es este color que pueden ver acá y esta es la que vamos a utilizar para nuestra cuenta yo previamente ya puse primer de ojos y vamos a ver qué tal pues se difumina y se comporta esta paleta al primer pasado pues en verdad pone bastante color vamos a difuminarlo para ver qué tal en pigmentación pues es bastante chévere no siento que sea mala y en aplicación pues también se ve bien voy a difuminar esos bordes un poco pues con este pincel sí en verdad suelta bastante esta sombra suelta bastante pigmento pero bueno, vamos a quitar excesos y lo voy a dar solamente en nuestro borde para difuminarlo y voy a agarrar el color más oscuro que se llama Smolder con un pincel un poco más de precisión más pequeño, igual de difuminar y lo voy a ir aplicando en la esquinita llevándolo hacia adentro una de las cosas que le veo a estas sombras por lo menos de esta paleta en específico es que si quieres colocar primero tienes que colocar el color dando palmaditas y luego ya pues lo vas difuminando un poco porque si vas difuminando de un solo golpe como que se pierde la sombra y se riega para todos lados entonces es como que poner el color e ir difuminándolo poco a poco si mancha un poquito bastante de hecho estas sombras pero pues que se puede hacer, nada voy a agarrar el siguiente color y voy a hacer va a hacer el tono Burn y lo vamos a colocar en nuestra almendra estoy colocándolo con un pincel de aplicación dando toquecitos voy poco a poco voy a agarrar el color más claro de la paleta y lo voy a colocar en mi huesito de la ceja para limpiar esa área voy a agarrar un color brillante de la paleta para probarlo y voy a agarrar este que se llama Ignite y lo voy a poner con una brocha para ver que tal es la pigmentación vamos a ver que tal es la pigmentación con una brocha si se pega pero pues está haciendo aquí como un desastre bajo mi ojo pero bueno solamente quería probar que tal se pegaba con el pincel vamos a intentar con el dedito con el dedito pues obviamente la es mucho más cremosa y pues adhiere más más rápido y mejor al ojo entonces se ve más bonito y si pueden ver que pues se pega muchísimo más la sombra al ojo así está la estoy colocando en toda la almendra y bueno ya que tenemos un desastre debajo de los ojos vamos a limpiar y vamos a delinear y voy a agarrar los mismos colores que colocamos en la parte de arriba para la parte de abajo con cuidado porque no quiero manchar mi bebé maquillaje y voy a colocar pestañas pastizas y rímel y enseguida vengo con ustedes después para terminar ya este review para ver qué tal mi opinión final sobre esta paleta Inferno y bueno el precio de esta paleta son 12 dólares trae 12 sombras entonces sería como que un dólar por cada sombra trae no dicen la cantidad que trae la sombra cada sombra pero bueno en verdad siento que por 12 dólares pues tampoco puedes pedir demasiado no puedes pedir por 12 dólares la calidad de la Mother Renaissance de Anastasia jamás en la vida eso va a pasar pero tampoco pues digo como que wow la necesitas ya si pues lo que yo siempre les digo es que el maquillaje pues se ajusta también a el bolsillo de cada quien entre estas dos si prefiero la Inferno o prefiero la Anastasia y tengo el dinero para comprarme la Anastasia obviamente me voy a ir por una Anastasia o no por ir tan alta gama me puedo comprar una de Colourpop como esta que pues la pigmentación es de otro mundo esta de la pigmentación es bastante pobre de pues de 10 yo le daría como un 6 o un 7 solamente porque si la construyes y la trabajas pues puedes ir logrando un look bastante bastante bonito y también pues porque es bonita tiene colores bastante usables de hecho los que más me gustaron fueron los colores metalizados me parecen extremadamente bellos yo no sé por qué me hice el swatch en esta mano pero no se las puedo mostrar le voy a poner la foto para que vean como que los swatch y cómo pigmenta la sombra de hecho bueno entonces 12 dólares en verdad no sé lo que más me gustó fueron como que sus sombras satinadas pueden ver aquí qué bonito y pues nada más para que vean los swatches son bastante bastante pigmentados de las sombras satinadas de las sombras mate pues no puedo decir lo mismo son bastante bastante polvorosas no se pegan al ojo la puedes trabajar de hecho pues puedes conseguir un look bastante bastante bonito si tienes la paciencia y la dedicación si la recomiendo pues no sé en verdad no sé porque es la primera vez le voy a dar más oportunidades porque si les digo mi opinión desde ya esta es la segunda vez que grabé el video de ojos la primera me decepcionó a tal punto de que dije no voy a grabar más hoy no es mi día estoy no sé de mal humor qué sé yo porque las sombras estaban difuminando horribles súper parchudas y pues estaba como que cayéndose por todos lados de aparte que puse como que un corrector demasiado humectante entonces estaba como que manchando también el ojo a la segunda vez que traté estoy hablando que eso lo hice ahorita hace una hora la segunda vez que traté pues sí logré como que tener más precisión con la sombra sin embargo a la hora de que tú construyas pues ya todo el maquillaje pasas una brocha limpia por encima y se te va a ir entonces no sé si vale realmente la pena los 12 dólares sí es bastante económica pero pues tendría que seguir usando a lo mejor fueron las sombras que utilicé a lo mejor fueron los pinceles que utilicé hay muchos factores que pueden pues intervenir en esto de los review es una primera impresión no me voy a quedar con esta primera impresión voy a seguir utilizándola si quieren me pueden seguir en mis redes sociales como cookies makeup que ahí siempre lo voy como que un adelanto o un update de lo que pienso de cada producto y bueno chicas hasta aquí el videíto de hoy espero que les haya gustado si es así regálame un like y no olvides suscribirte al canal que es un botoncito rojo que dice suscribirse es totalmente gratis y pues no vamos a jugar a la página por la primera paleta que pruebo tengo como 10 paletas más aquí para probar así que vamos a seguir haciendo estos videítos si vieron mi video anterior déjenme saber cuál les llamó más la atención para hacerle un futuro review y bueno nada no olviden suscribirse al canal no olviden darme like no olviden seguirme en mis redes sociales me consiguen como cookies makeup y nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.